Estas son las noticias del día, solo por Pamplona Total. Y ocupados de las situaciones extremamente, digamos, deliradas, el estamento, la universidad es algo como muy especial, muy particular, es un patrimonio del departamento. Entonces, esta situación, pues, obligó a que estuvimos repartidos el procurador y la defensoría del policía, el enviarrasario con una comisión, yo me desprecio a la alcaldía, estoy aquí con el alcalde y la idea es buscar que los ánimos se calmen, que se retorne la calma y que se restabe el calor, y que la protesta pueda seguir adelante pacíficamente, y eso es muy importante. Doctora Maravita, ¿cuál es el mensaje del gobernador para los estudiantes, para la ciudad? Bueno, que levantan sus temas, que sean sus delegados, que se van a escuchar en el consejo académico, en el consejo directivo, que es importante que ellos se estén al campus, que se tranquilicen, que se busquen el restaurante de la normalidad. Doctora, ¿la gente le echa la culpa a la gobernación del tema de la llegada del S.M.A.P. de la entrada? Bueno, realmente yo lo conocía ya cuando estaba aquí, nosotros no conocíamos, solo hay uno en la comunidad, en la población, apoyando a los estudiantes de la universidad. La Marcia que va a hacer esta noche, que es pacífica, les pido un par a todos, estén muy pendientes de quiénes van a marchar. Repito, el miedo, el temor que nos da mucho, es que haya infiltrados, que haya personas que no puedan hacer una marcia pacífica, y que cometan un desmadre contra la población de Pamplona, que él en la población de ustedes. Toda la situación, yo realmente lo conocía, estaba en el bar, y bueno, tenemos que buscar soluciones. Ya, yo pienso que lo que pasó, pues hay que buscar que no se vuelva a repetir, que no se vuelva a dar, que ese tipo de cosas no se lleguen a esos temas, y lo que nosotros entendíamos es que en el día de ayer ya había llegado un acuerdo, y la sorpresa no fue lo que pasó.